En la avenida 16 de septiembre, ubicada la comunidad Pedro María Anaya del municipio de Tepetitlán, un hombre que circulaba en su motocicleta fue atacado a balazos, por lo cual perdió la vida en el lugar. El miércoles por la noche los elementos de la policía estatal recibieron una alerta sobre una persona del sexo masculino lesionado con arma de fuego. Los policías arribaron al lugar de los hechos, donde localizaron a una persona sin vida a un lado de una motocicleta. En el cuerpo presentaba heridas con impactos de bala. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, PGJH, llegaron para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los agentes de seguridad implementaron un operativo para la búsqueda de los agresores. Asimismo, dieron a conocer que se desconoce la identidad de la persona fallecida.